Acaba de llegar a mis manos este disco que dicen que vale para quitar la salpicadura de soldadura, el óxido, la pintura y todo aquello que necesitemos en metal. Y como no, lo vamos a poner a prueba. Y en este caso, además, le voy a meter un cronómetro para ver cuánto realmente tarda en hacer este trabajo. Y si realmente nos merece la pena o no tener uno de estos discos en nuestro taller. Y fuera de cámaras, he hecho más pruebas y os puedo decir que para quitar pintura es una auténtica locura. Y si queremos dejar a efecto espejo, pues tendremos que hacer locura y media.